Regresamos con más de este Newstrix. Ya estamos con cámaras. ¿Me pueden poner el retorno ahí, por favor, si no es mucha molestia, si me puedo ver? Agradecería, ¿eh? ¿No anda el tele? Ah, qué mal. Bueno, esto va a quedar grabado. No, no sabía, no sabía. Bueno, cuestiones técnicas, qué mal. Bueno, después me siento ahí, entonces, porque me molesta no verme. O sea, no ver cuándo estoy yo ponchada y cuándo no. Bueno, cuestiones internas, no importa. Lo que sí importa es que el próximo domingo va a ocurrir el encuentro número 12 de estatuas vivientes, el 12º, se dice, ¿verdad? Como ya conocemos y ya se habitué en nuestra ciudad, son 12, imagínense. Bueno, va a estar justamente el encuentro de estatuas que es espectacular, que es solidario, sobre todo, con el Centro Cultural Las Flores. Y este 2024, como decimos, celebra también en el marco del mes de las infancias y 4 años de vigencia de la ordenanza municipal número 20.056 del Paseo Estatuas Vivientes. Así que hay muchísimo por hablar. Como decimos, esto va a ser el domingo 25, ya para que se vayan agendando en el Teatro Municipal. Y para hablar de la cantidad de estatuas que vienen de otros lados, que están acá, que es entrada libre y gratuita. Bueno, de todas estas cuestiones, justamente, la tenemos del otro lado a Micaela Forestier, que es parte de las organizadoras y de las gestoras de todo este encuentro. Y, aparte, estatua viviente también. Tiene un montón de estatuas espectaculares y hermosas. Mica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Day. Qué presentación hermosa. Y, bueno, no puede ser menos porque el encuentro es así. Gracias. Che, me estoy escuchando como repetida. Bueno, ahí vemos de toquetear alguna cosita ahí en cuestiones técnicas para ver si lo podemos solucionar. Y, si no, probamos de llamarte otra vez a ver si funciona. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, comentábamos, entonces, que este encuentro que está enmarcado en ordenanza municipal, que es súper importante en el día de las infancias. Bueno, vamos a desglosar de a poquitito. Primero, no creo que haya gente que no conozca el encuentro. Pero, bueno, es el encuentro que sucede habitualmente de todas las estatuas vivientes de nuestra ciudad y de afuera, ¿verdad? Sí, exactamente. Este año van a haber 20 funciones de estatuas vivientes de todo el país. Y una viene de Uruguay. Y este año tenemos un plus, que es la primera vez que va a participar una niña que tiene 13 años. Ay, qué bien. Que sale del taller que estuvo dando Lala de estatuas en las infancias, ¿no? No. Ella hace ya tres años que es estatua viviente. Y viene con su mamá. Ellas son de la matanza y las dos son estatuas vivientes. Ay, encima vienen de afuera. Tremendo. Sí, vivinas las dos. Así que, bueno, estamos ahí como con muchas ansias de verla, de conocerla, de saber un poco más de su experiencia y su recorrido, porque obviamente de los adultos es algo más común que se ve, pero niñas no es tan, entre comillas, normal. No, claro. Pasa que tenés que tener como, bueno, vos sabrás decirnos mejor, pero como mucho registro de tu cuerpo, de tu conciencia, de las respiraciones, de la quietud. Digo, son muchas cuestiones que capaz que en la infancia es más complejo tenerlas, ¿no? Sí, totalmente. A la vez, ella al tener a su mamá, que es estatua viviente, yo creo que la han observado bastante. Y, bueno, también la práctica, ¿viste?, hace que uno vaya mejorando. Así que, bueno, acá tenemos muchas ganas de recibirla. Y vamos a poder conversar un poco con ella justamente en el conversatorio que se titula Poéticas de actuación por las infancias. Que, bueno, primero vamos a hacer una actividad donde las infancias van a poder participar, así que todas las que quieran venir van a vivir una experiencia corporal, modo taller, sobre las estatuas vivientes, guiado por Pir Falcón y Mariela Oliver Almada. Y después vamos a charlar un poco sobre el derecho del acceso al arte de los niños y las niñas. Y qué hacemos los adultos para acercarle ese derecho, ¿no?, hacerlo cumplir, en realidad. Qué importante el espacio, ¿no?, que se utilice, digamos, este encuentro para, en el marco del mes de las infancias, para tener esta, bueno, Vir Falcón y hablar que especialista en estas cuestiones y en estas temáticas, para tener este espacio de conversarlo. Ya creo que con eso un espacio de debate donde se reflexione y se repiense de algunas cuestiones, me parece que ya es súper importante. Así que está buenísimo que se hayan marcado en el encuentro. Sí, totalmente, porque ya te digo, este es el segundo año que lo hacemos en agosto, en el mes de las infancias, justamente para hacer foco en ellas. Claro. Pero años anteriores igualmente hacíamos foros o conversatorios o jornadas, eso, de charla-debate con los adultos y con diferentes temáticas. Siempre nos parece importante que estén esas dos patas, ¿no? Una de reflexión y otra más de actuación, ¿no? Claro. Bueno, así que eso. Está buenísimo. Bueno, y después, más tarde, esto es de 11 a 13, es el conversatorio, ¿no? De 11 a 13 en la Sala Pairo del Teatro Municipal. Bien. Y después ya a la tarde, a partir de las 16, ¿verdad?, ya se pueden ver todas las estatuas. Exactamente, a las 16 va a conducir esta apertura Virginia Falcón, gran teatrista de la ciudad. Sí. Y con 20 niños y niñas que estuvieron transitando este año el Seminario de Estatos Vivientes en la Cooperativa Obrera. Ah, ahí está, ese era el seminario. Mariela. Claro. Eso, eso era. Ahí va, sí, que nosotros habíamos hablado con ella porque la verdad que estaba buenísimo y era súper interesante ver qué sucedió ahí, ¿no?, con esas futuras estatuas vivientes. Ay, sí, hicieron unos personajes en el bosque, así que tengo una ganas de verlos. Ay, qué lindo, qué bueno. Bueno, y después son como 20 estatuas, ¿no? Exactamente, son 20. Increíble. Tenemos un estreno de una estatua dúo de dos artistas. Una artista es de acá y la otra es de Divisorio, que queda cerca de Coronel Pringles. ¿Y cómo pusieron para hacerla juntas? Sí, porque ellas son muy amigas hace muchos años y hace muchos años que son estatuas vivientes. Ah. Ellas estrenaron juntas en el 2000, creo que 17, cada una con su estatua individual y ahora tenían ganas de trabajar juntas. Así que, bueno, nos traen este hermoso regalo que van a interpretar a Flora y Fauna. Así que no sabemos cómo va a estar eso, tenemos muchas ganas. Qué lindo. Bueno, hay una variedad increíble, ¿no? De lugares, como estoy leyendo acá, digo, de provincias de Río Negro, de Chaco, de Entre Ríos. Bueno, también de localidades de la provincia de Buenos Aires. Tenemos locales, así que hay de todo. Está buenísimo eso, ¿no? Imagino que debe suceder ahí una interculturalidad importante y que más allá de que la gente la viva y la vea, porque, no sé, no tenés la oportunidad seguramente hasta Chaco todos los días a ver a esa estatua. Digo, entre ustedes, digo, en lo cultural y en lo artístico, por parte de los mismos actores y actrices, debe estar buenísimo. Sí, además eso de ver cómo abordan a la estatua viviente en otra provincia ya cambia. Y me gusta también que hay varias estatuas vivientes que trabajaron con cosas específicas autóctonas de su lugar. Por ejemplo, la de Chaco trae sonidos del humedal, entonces va a tener objetos de su lugar, instrumentos musicales y algunas pequeñas maquetitas de algunas artesanías de madera, de algunos animales de allá. La de Chica de Uruguay viene con paisana oriental que también ella representa a un personaje uruguayo vendiñador de Mendoza, justamente, así que, bueno, eso me parece más que interesante. Qué lindo, qué lindo. Y tiene un cierre con un brochecito ahí a las 18.30 que la última función del emperador invisible y el traje imposible. Exactamente. Pero antes, a las 18 horas, vamos a hacer el cierre de este gran encuentro en el escenario mayor. Invitamos a toda la gente a entrar a la sala del teatro y vamos a hacerle un homenaje a Carlos Foss, que, bueno, Carlos Foss es un investigador teatral que muchísimos años estuvo acompañando al encuentro de estatus vivientes, al Bahía Teatro también, que es otro festival que hace muchos años que sucede. Y, bueno, hace un mes más o menos que se fue, así que le hacemos un homenaje, un reconocimiento a él. Buenísimo. Bueno, agradecemos a todas las personas que hacen posible este encuentro, la verdad que fueron muchas. Y, como dijiste, a las 18.30 sí es la última función de la Comedia Municipal que está celebrando esos 30 años también de vigencia, de permanencia, así que también hay que apoyarlo, hay que sostenerlo. Y, además, la obra está buenísima para también quedarnos pensando un poco, ¿no? Sí, totalmente, así es. Aparte, bueno, estuvo recorriendo instituciones escolares también, o sea, está buenísima. Algo que es importante porque decíamos, bueno, es entrada libre y gratuita, pero todo lo que, digamos, la gente vaya y capaz que se interesa más por un artista y dice, bueno, quiero valorar el trabajo, todo lo recaudado, digamos, aparte de que, digamos, es parte, como decimos, entrada libre y gratuita, sí va a donación. Como decíamos, que siempre ustedes buscan una institución diferente, es solidaria en este caso con el Centro Cultural Las Flores. Sí, cada año beneficiamos a una institución de bien público diferente y este año estuvimos en contacto con el Centro Cultural Las Flores, que se encuentra en el barrio Evita, en La Niña 822, donde realizan varios talleres de danza, murga, teatro, donde vecinos adhonoren, dan y brindan estos talleres y, además, algunas otras personas de la ciudad también se interesan y, por ejemplo, no sé, de la murga vía libre van y dictan este taller, que es muy concurrido. Así que, bueno, no solo para visibilizar que existe este espacio, sino también para hacer un aporte y que pueda seguir creciendo en el temporal sufrieron bastantes problemas de infraestructura, últimamente están sufriendo varios robos de cosas, así que, bueno, queremos aportar para que esa situación pueda mejorar e invitamos a la gente a que también lo haga. Obviamente las estatuas vivientes están pagas, tienen su trabajo gracias a, bueno, subsidios que hemos recibido y apoyo de algunos emprendedores locales, pero para el público es gratis y tienen esta posibilidad de ese aporte, ¿no? Entonces el 50% de lo que se recaude en las alcancías va a ser para el Centro Cultural Las Flores y el otro 50% para la producción del próximo encuentro, así podemos seguir creciendo y haciéndolo. Bueno, eso está buenísimo y ante eso, digo, recordamos a la gente que, más allá de que acá lo recaudado, digamos, vaya a esta institución, siempre, digamos, cualquier estatuto viviente que esté trabajando, hay que tener ese, podemos decirle gorra consciente o como le digamos, de saber que esa persona está laburando, digamos, no es que le estás dando una limosna, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo porque, bueno, hay veces que hay gente que no lo tiene el concepto, ¿viste? Entonces está bueno decirlo, digo, más allá de que en este caso lo que se pongan las alcancías va a ser donado, habitualmente es para el laburo de la persona, digo, cada uno tiene un sueldo y en este caso, bueno, hay que, como uno valora su trabajo, también valora el del otro. Exactamente, sí. Siempre uno igual cuando va a la calle ya sabe que de alguna manera está como, entre comillas, regalando su trabajo porque por ahí hay gente que no puede realmente hacer un aporte, entonces para aquellas personas que realmente no pueden es un regalo, pero para la gente, o sea, no podemos regalarla a todo el mundo en nuestro trabajo, entonces la persona que puede y valora está bueno que haga ese aporte consciente, así como pagamos una entrada en el cine o una obra de teatro en una sala, bueno, acá tenemos a disposición en el espacio público y para todas las personas y todas las edades una obra ahí a disposición, entonces, bueno, invitamos siempre a la conciencia. Gracias por traerlo eso, Day. Sí, no, no, porque es importante y está bueno y siempre hay que destacarlo porque, bueno, la gente va a ir, va a pasar un lindo momento, pero no te tenés que olvidar de que el otro está laburando y es importante, así que en ese sentido hay que destacarlo. Bueno, no queda más que ir a disfrutar el domingo, estábamos viendo cuestiones climáticas al inicio, va a estar espectacular, porque va a estar lindo, va a ser un día como hoy que está espléndido. Sí, vamos a ver, si hace frío, no queremos que la gente la pase mal, ni las estatuas vivientes ni ustedes, así que si no se suspende por mar y clima, lo hacemos adentro, en el primero, segundo y tercer piso, en los halls de entrada, bien, pero cualquier cuestión, digamos, claro, se va igual, se va igual porque... Exacto, no se suspende. Exacto, y ustedes no nos la van a hacer pasar mal, así que en cualquier contexto, si está lindo estará afuera y si está medio lluvioso, ahí más o menos, mucho frío, bueno, se extenderá adentro, pero de todos modos la idea es disfrutar, pasarla lindo y aprovechar que esto sucede una vez al año y que, bueno, vamos a conocer distintos artistas de distintos lugares, así que está buenísimo, sobre todo, bueno, más allá de llevar a las infancias, uno revive por un ratito ese niño o esa niña que le gustaban las estatuas y se sentía atrapado y todavía lo sigue de grande, así que no hay que avergonzarse de que nos guste de adultos, ¿o no? Tal cual, tal cual. Y, bueno, quería recordar también para sumar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, encuentro.estatuas.vivientes y ahí ver toda la información que acabamos de hablar por escrito, con imágenes, con videos. Hermoso. Así que también que compartan. Ay, sí, hay un video espectacular que como que va pasando por todas las estatuas y está como si fuera un, ¿cómo se llama esto? Fotomontaje. No iba a decir esa palabra tan copada para nada. Iba a decir, ¿viste lo que lees que tiene textitos? Ay, chicos, no me sale, ayúdenme. Lo que lees, digamos que tiene como un dibujito particular y tiene unos textos que tiene, a veces se hacen, no sé, imágenes, o sea, una imagen, vos la, con esto. Ay, bueno, no me sale, la gente del otro lado lo entenderá o no lo entenderá, pero que tiene como un, parece que fue una foto, pero no es una foto y particularmente está así, aparece en las estatuas y termina como en el teatro municipal y en el cielo y ahí aparece, 12º encuentro a estatuas vivientes. Es magnífico. Sí, es un trabajo hermoso que hizo Grif. Mucho laburo. Sí, 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 la verdad que sí. Nuestra diseñadora, Antú. Crack, total. Sí, muy crack. Y junto a Juan, también a Anfosi, que está en la parte de creación de Reels y la parte audiovisual y junto con la fotógrafa Lorena Constantini, también hacen un equipo hermoso y, bueno, nos ayudan a visibilizar este encuentro, así que estamos muy contentos de este equipo. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Mica. Y, bueno, para que la gente pueda entender lo que digo, ninguno me tiró el nombre todavía. Efecto 3D me tiran acá. Sí, es verdad, tiene un efecto 3D, es cierto. Pero no, yo lo que quiero decir es más básico, chicos. Bueno, ya en un momento de toda la tarde que me queda, me voy a acordar y, bueno, ya está. Ya lo diré. Pero es magnífico lo importante, eso es. Sí, también para mí como que se separa la figura del fondo. Claro. Sí, 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 es impresionante. Así que, bueno, a ir a disfrutar. Y también había dando vuelta por ahí un alias de Mercado Pago, ¿no? Por si está bueno decirlo, viste que ahora estamos todos con la plata virtual, entonces también está bueno, viste, tenés la opción virtual. Sí, el alias es 12, o sea, 1, 2, el número, encuentro.ed, de viviente. Estatua viviente, claro. Así que cualquier cosa, entran ahí al Instagram y está, igualmente en las alcancías de las estatus vivientes, hay un QR. Ah, listo. Y si no, el alias, así que. Reactualizado, espectacular, impecable. Espectacular. Y quería recordar una cosita más. Sí. Y que de 11 a 19 horas va a estar la Feria de Música y Libros ahí en la Plaza Dorrego. Ah, todo junto. Qué bonito. Me encanta. Todo árbol. Sí, nos sumamos y hacemos un gran evento entre todos. Impecable. Bueno, Mika, felicitaciones, como siempre, por toda la gestión y todo el andamiaje que tienen todo el tiempo, todo el año, porque esto es un laburo que termina el domingo y el lunes ya están viendo el del año que viene. Así que son un montón de cuestiones que se dan. Y, bueno, y sé que somos ejemplo también en relación a las estatuas vivientes en todo el país. Y te diría, bueno, vos en todo el mundo, querida. Y sí, es así. Nos has representado de una manera espectacular y nos seguís representando. Pero, bueno, agradecerles por todo el trabajo que hacen realmente, por poder tenerlas. Y, bueno, hacerlo extensivo también a las chicas que sabemos que es un laburo muy, muy arduo. Sí, gracias, Day. Gracias, gracias siempre por tenernos en cuenta, por darnos el espacio, por darnos voz y por participar del encuentro. Y cómo olvidar cuando también estuviste ahí como parte del equipo. Así que, bueno, siempre un placer seguir eso, seguir comunicando y seguir haciendo crecer no solamente este evento, sino todos. Así que invito también a la gente a que esté más atenta a ver todos los eventos artísticos y culturales que suceden en la ciudad, que es mucho. Gran mensaje, Mica. Bueno, nos estamos viendo el domingo. Muchas gracias. Dale, abrazo grande. Chau, chau. Así pasaba, Micaela Forestier, quien es parte de la organización de este doceavo encuentro de estatuas vivientes. Repasamos horarios. De 11 a 13 horas, conversatorio de infancias poéticas de actuación por las infancias en la Sala Pairo del Teatro Municipal. Van a ser protagonistas el taller de estatuas vivientes para las infancias, que son composiciones de sus propias estatuas vivientes guiado por Mariela Olivera Almada y el Teatro para las Infancias de la mano de Vir Falcón. Así que un evento espectacular en la mañanita del sábado y ya a partir de las 16, todas las estatuas, 20 estatuas que estarán allí en el Teatro Municipal, esparcidas por todo el Teatro Municipal, la plaza también que tenemos al ladito. Así que absolutamente todo. Y después, 18 horas está el homenaje y 18.30 arranca también la última función de lo que tiene que ver con El Emperador Invisible y Traje Imposible, la obra teatral correspondiente al primer semestre de la Comedia Municipal de Bahía Blanca. Así que para disfrutar, no se suspende por mal clima y es entrada libre y gratuita. Recuerden que lo que puedan llevar será donado también a una institución. Así que, bueno, espectacular para disfrutar de este fin de semana, para llevar a sus infancias, sus sobrinos, hijos, nietos, lo que sea, y a ustedes mismos también a disfrutar, ¿eh? Así que, bueno, ya han pasado 6 minutos de las 14 horas y ya la tenemos allí a nuestra, que ya es de la casa, ¿viste? Ahora se fue para arriba, pegó porque está, ¿viste? Ahí después vamos a charlar con ella. Pero, bueno, ella antes de ser reconocida y escucharla en todas las radios, porque su voz es Spot. Ahora lo vamos a estar diciendo de un tema súper importante. Justamente, ella es Spot en todas las radios.